Las que no entrenan igual, a las que no es el físico y a las que les quitan el lugar porque... ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Centro por la izquierda, Capitani apareció, metró el servicio por la banda de la izquierda a la espera de saber si es gol, autogol o cierto es que descontó Querétaro. ¡Gol con AT&T, estrena iPhone 13! ¡Dátelo con 5 mil pesos de regalo! ¡Ya lo estaremos viendo! Pero Querétaro ha descontado 2 a 1, se va a poner brutal el cierre del partido. Este es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Gol! 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 Creo que fue gol de GNP porque no vi quién la toca. Ahí está, sí la toca. Ahí está. ¡Ah, sí la toca! Y si no, de todas formas era de la jugadora que toca el centro. O sea, aquí... ¿De... sí? ¡Delgado! Sí, bueno, si llega Delgado. O sea, estrella, por cierto, también. Sí, podría haber sido o de Santa María o de Delgado, ya no era de Tania. Pero decíamos, reaccionó tarde, pero al final está reaccionando el equipo de Querétaro.